Señor Congresista, estimados compañeros dirigentes, queridos hermanos y hermanas, es un honor estar acá. Yo soy un honor de ustedes. Estar acá es igual que estar en los rincones de nuestra tierra, estar en Puña, en cualquier rincón del país también. Traigo el saludo del doctor Aníbal Torres, de nuestro Premier y de nuestros ministros, también para todos y cada uno de ustedes. Entonces, satisfecho de estar con ustedes, pero antes de hablar, de poner la primera piedra, hoy mismo voy a direccionar y voy a hablar con el ministro de Energía, a la ministra de Energía de Minas, que envíe una comisión inmediata, porque estos pueblos, nuestros pueblos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, no pueden estar sin luz. Y es más, voy a tomar contacto también con el ministro de Vivienda para ver el tema del agua potable de la comunidad. Queridos compatriotas, de verdad, muy fortalecido, encontrarlos en el camino a los niños, como se expresan a través de un baile, a las niñas, a nuestros hermanos, chachando nuestra coca, a nuestros compañeros, ronderos, a las hermanas, a los maestros, y también al equipo técnico. A cada uno de ustedes, de verdad, para nosotros no es extraño estar en uno de estos lugares. Anteriormente, cuando ni siquiera había un proyecto para afirmar esta carretera, nos quedábamos al lado de esta quebrada que tenía una trocha bien difícil. Hemos pernoctado acá, y no sé si con ustedes también, acá, y no sé si con ustedes también, hemos pernoctado en el empalme, haciendo ahí, gestando esta lucha para que esta vía carrozable tenga la posibilidad de tener una pista. Pero también vemos también que hay ciertos deductivos a la cual, a través del Ministerio de Transportes, vamos a ver de qué manera encaminamos también la viabilidad de esta vía tan importante. Queridos compatriotas, queridos hermanos, a nosotros nadie nos va a hacer retroceder el camino emprendido por el pueblo. Aunque haya una agenda aparte que nos quieran distorsionar con tantas cosas, los derechos son derechos. Y el derecho que tiene el pueblo es el derecho a la educación como lo tiene cualquier pueblo del Perú y del mundo. El derecho que tienen los niños a la educación y a la salud la tenemos que hacer prevalecer. Hoy ha llegado el tiempo de revertir los derechos frustrados postergados por años, por décadas. Y nos quieren involucrar en actos de corrupción cuando no la tenemos. Once meses de gobierno y quieren encontrar un indicio que Pedro Castillo ya haya llamado a una empresa para decirle, dame tanto. Se montan falsas verdades cuando la verdad es esta. La verdad es que este pueblo, la verdad es que nuestros pueblos oriundos del país no tienen los recursos necesarios para sobrevivir. Y por eso estamos acá, para que los recursos del país sean para los peruanos, los recursos del pueblo peruano sean para los niños, sean para la familia, sea para el pueblo abandonado, para nuestros hermanos agricultores. Y en eso estamos convencidos como chacreros, como obreros, como agricultores. Estas aguas, de estos colchones acuíferos, de estas vertientes, el agua que cae de la lluvia por falta de economía, por falta de presupuesto y por falta de ver realmente a la gran problemática agrícola, no ha habido una política agraria donde almacenemos los recursos hídricos para tener garantizada una recarga hídrica, almacenarla ello y en su recorrido se va y se desperdicia en el mar. Y hoy, a través de nuestro ministro, que tiene la tarea, señor ministro, que hay que recorrer el país, hay que recorrer la chacra y vendremos en el momento que no solamente se almacena el agua, sino también para ver si es que esa agua está llegando verdaderamente a la chacra. Vendremos en el momento de la siembra, de la sierva y de la cosecha también para hacer la venta juntamente con ustedes. Porque de eso se trata, garantizar la alimentación para los pueblos. ¿Y quién le va a hacer? Lo hacemos nosotros, a ponche de lampa, a ponche de pico, a ponche de nuestras herramientas que sabemos muy bien cómo la tenemos que llevar. De verdad, fortalecido, porque sabemos muy bien que nosotros, los campesinos, los campechanos, los obreros, los agricultores, comemos el pan con el sudor de nuestra frente. Y de eso estamos convencidos, porque así nos han criado. Y es más, nos han criado con las uñas cortadas. Queridos compatriotas, hoy hay un gobierno del pueblo y su agenda es del pueblo. No hay otra cosa, no hay que voltear la mirada a otro lugar. Queridos compatriotas, queridos hermanos, un abrazo enorme a los agricultores, un abrazo enorme a cada uno de nuestros compatriotas. Hemos venido, estamos en un momento donde hay grandes retos y también han habido grandes amenazas como la pandemia y también de igual manera como este problema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero el Perú es un país totalmente rico. El Perú es un país bendecido por Dios. Tiene distintos pisos ecológicos, distintos climas, distintos suelos, pero su fortaleza más grande son los hombres y mujeres trabajadores que estamos dispuestos a sacar adelante a nuestra familia. Y acá hay un gobierno que jamás se va a abandonar, jamás va a abandonar a su familia, jamás va a abandonar al pueblo peruano, a los agricultores, a nuestros hermanos campesinos, obreros de todo el país. Y por eso estamos acá, para recuperar nuestros recursos que sean en beneficio de la población. Muchas gracias, queridos compatriotas. Saludo, un enorme abrazo a todos los campesinos. ¡Viva el Perú! Muchas gracias.